Buenas, estamos aquí en el cumpleaños de César. Les vamos a mostrar en estos momentos el sencillo que están todos aquí, los yaringos. Hoy que es cortado diciendo a tu play de su hijo, en China. Ven para acá. César era la gente. A esa tipa al escándalo. Bulto, bulto. Yo sé que a ti me gusta cuando suelen. Dios me diga que a ti me gusta. A esa tipa al escándalo. Bulto, bulto, bulto. Se está buscando un par de nargás. Si me lo veo a amar, le doy su papá. Si está como él, se va a salvar. Ella dice que está, está retratada. Pero si la gana no me va a aguantar. Si me dice que va, me lo vas a buscar. Pero no quiero mucho si va a mamá. Que tenemos pelo cuarto, eso es lo que se comenta. Ya no se muerió ni peli muy contra venta. Yo no te pedí ni a los 15 ni a los 30. Y tu coro no tiene lo que tengo en mi cuenta. Bulto, 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 bulto. No me descone de lo que eres. Bulto, 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 bulto. Bulto, bulto, bulto. Yo sé que a ti me gusta cuando suelen. No me digan que yo te puse. Para esa simple me encanta. Bulto, bulto, bulto. Yo sé que a ti me gusta cuando suele. Desde que está de cumpleaños. ¿Cuántos años es tu cumple? ¿Cuántos? Tiene con los dedos. Tres. 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 ¡Aquí! ¡Aquí, la muchachona no cada uno! ¡Saludos hasta Divanidos! ¡Dios이! ¡Malditares! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí look a mascar! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Se acuerda al canal? ¡Aquí andadlo! ¡Gracias! ¡Aquí andadlo! ¡Dante amigos! ¡Ahora! 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 ¡Gravita! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Haremos aquí el Cumpleaños de Peter, aquí... ...donde Arico, hijo de Arico... ...Evanes en inglés... ...hoy día... ...donde Arico... ...de aquí... ...donde Arico... ...donde a priori... ...donde a priori... ¡Vamos! Miren cuánta personalidad hay, señor.